La campaña de excavaciones de la Sierra de Atapuerca ha confirmado la presencia de neandertales en los yacimientos burgaleses, lo que ratifica que en este enclave vivieron todas las especies que estuvieron en Europa hace un millón de años, algo histórico a nivel internacional. Este año hemos encontrado registro arqueológico de todo tipo, de 3.000 años, de 5.000 años, de 60.000 años, de 90.000 años, de 140.000 años, de 300.000 años, de 440.000 años, de 800.000 años y de 1.200.000 años. Es decir, en este yacimiento, en una sola excavación, estamos recuperando la historia de Europa, la historia, por supuesto, de nuestro país, la historia de Castilla del León y de la Meseta, en un proyecto único. Además, como sabéis, ya estamos en condiciones de avanzaros, que ya tenemos todas las especies que han existido en Europa en toda la evolución desde un millón y medio de años. Por primera vez en la historia de los trabajos científicos, por primera vez un yacimiento consigue hacer una filogenia completa de sus homilíos. Es uno de los hallazgos que han presentado la consejera de Cultura y Turismo, María José Fagarcía Cirac, junto con los codirectores Edu Alcarbonell, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga, como parte del balance de la campaña de excavaciones en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca en 2017. Esta Sierra de Atapuerca es, sin lugar a dudas, el mayor proyecto científico, cultural y social de Castilla y León. Y desde la Junta somos conscientes de esta importancia y, por ello, año tras año, venimos apoyando esta iniciativa cultural y patrimonial. También se han descubierto restos de una mandíbula que podría corresponder con el cráneo número 15. Y como pieza de museo destaca un alfiler de oro, la tercera pieza de oro allá de Atapuerca. Unos yacimientos únicos y excepcionales declarados en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad y en los que han trabajado este año 280 personas de 22 nacionalidades. García Cirac ha anunciado que en la próxima campaña comenzarán a estudiar el yacimiento de Cueva Fantasma, una superficie que promete grandes hallazgos. En estos yacimientos se sumará a buen seguro el próximo año, a partir de la próxima campaña, el nuevo yacimiento de Cueva Fantasma. De acuerdo con los directores, estamos llevando a cabo los estudios y los proyectos técnicos pertinentes para construir las infraestructuras que permitan acometer la excavación de este prometedor en clave dentro del yacimiento. Cuna del primer europeo, Atapuerca es un proyecto único. Un gran complejo arqueológico que, según han asegurado sus responsables, tiene para miles de años de trabajo científico en búsqueda de respuestas para la gran pregunta de la humanidad, nuestros orígenes.